Seguro la has visitado o incluso hasta vives aquí. Pero, ¿sabes la historia de la Colonia Narvarte? La Colonia Narvarte es una de las más conocidas de la Ciudad de México, pues se encuentra en la zona central de la capital y cuenta con una gran cantidad de atracciones como centros comerciales, parques, jardines y emblemáticos edificios de gobierno. ¿Pero de dónde viene su nombre? ¿Y qué significa? Aquí te lo voy a contar. La Narvarte, como se conoce a esta colonia, pertenece a la Alcaldía Benito Juárez y Colinda con otras colonias como la Roma Sur, Buenos Aires, Alamos, Pozal y del Valle, entre otras. La Colonia Narvarte está limitada al norte por el Río de la Piedad, ahora viaducto Miguel Alemán y localizada a 5 kilómetros al sur del centro histórico. De acuerdo con la antropóloga y cronista María de Jesús Real Figueroa, el nombre de la colonia proviene del apellido modificado de quien fuera propietario de la hacienda que existía en la zona en el siglo XVIII, Don Felipe José de Nalvarte. Actualmente la colonia Narvarte es una de las más codiciadas de la capital con rentas que van de los 10 mil a los 30 mil pesos al mes. Pero se trata de una colonia de reciente creación, pues tiene su origen en la década de 1940 cuando comenzó el fraccionamiento de los terrenos correspondientes a la hacienda de Narvarte que perteneció a Don Eustaquio Escandón. La hacienda fue adquirida después por Don Felipe José de Nalvarte, un hombre acaudalado que compró la hacienda y sus terrenos en los que se sembraban granos y magueyes. Aunque en ese entonces los terrenos que darían forma la colonia Narvarte, aún se encontraban fuera de esta ciudad. A pesar de encontrarse alejada de la capital, desde sus inicios la colonia Narvarte se caracterizó por sus calles en forma de retícula ortogonal, norte-sur y sus avenidas diagonales con camellones llenos de palmeras. A mediados de los años 50 la colonia adquirió mayor reconocimiento con la construcción de la Torre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la que se encuentran los murales realizados por Juan Ogorman, también autor de la Biblioteca Central de la UNAM. Con el paso de los años se sumaron construcciones como la Glorieta del Escobo, uno de los símbolos de esta zona, el Parque Las Américas y el Jardín Manuel C. R. Juan, así como el Estadio de Béisbol, mejor conocido como el Parque del Seguro Social, que durante muchos años fue la casa de los Diablos Rojos y en donde hoy se encuentra el centro comercial Parque Delta. ¡Gracias! ¡Gracias! La colonia es singular por sus edificios de vivienda. La diversidad de estilos arquitectónicos ubicados en anchas calles, así como por la oferta gastronómica. Y el día de hoy me encuentro en la Glorieta del Escobo, donde nos encontraremos en la esquina de Dr. Vertis un par de edificios funcionalistas que asemejan a un barco, la proa y las esquinas redondeadas y elementos náuticos como el pretil o las claraboyas. Al cruzar por la Glorieta, la cual la visitan los actuales habitantes de la colonia para pasear a sus perros, veremos un edificio ochavado en la esquina de la calle del Tepozteco, recubierto por mosaicos de color verde. Estaré realizando estos recorridos que compartiré con ustedes dentro de la Alcaldía Benito Juárez y conoceremos algunos de sus sitios más emblemáticos y su historia. Mi nombre es Laura Bustos Martínez y llevo viviendo en esta colonia tan bonita, que me gusta tanto, 50 años, ¿verdad? Y me trae muchos recuerdos, es una colonia muy agradable. Me trae muy buenos recuerdos porque aquí estaba el restaurante Ingrid de comida internacional, ¿verdad? Música viva, piano, y fue mi primera cita con mi esposo. Después se llamó la Casa del Filete, ¿verdad? Yo trabajé aquí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se venían aquí a la Casa del Filete los viernes, ¿verdad? A descansar de tanta presión y había cava, también era un restaurante de comida internacional. Desafortunadamente, después de la pandemia, cerraron y ahora es un supermercado que también resulta muy bueno para la colonia. Me gusta vivir en esta colonia, es una colonia segura, ¿verdad? Las personas pueden sacar a sus perros muy bien. También hay restaurantes aquí en la Avenida Universidad, hay muchos restaurantes, hay casas de la cultura, hay parques. A mí me agrada mucho esta colonia. Yo soy Claudia Morales y los veo la próxima semana mostrándoles diferentes lugares de esta maravillosa y emblemática colonia en Albarte. Si te interesa que hable de algún lugar en específico de la Alcaldía Benito Juárez, te pido me lo hagas saber en los comentarios. ¡Un beso! ¡Adiós! Suscríbete a mi canal de YouTube Cotidianizando. No olvides darle like y clic a la campanita para notificaciones. Te dejo mis redes sociales para que me sigas. ¡Un beso!